Intermediarios. Los intermediarios representan los intereses agrupados de un lado al otro, con la posibilidad de que surjan situaciones beneficiosas para todos. Por ejemplo, un intermediario puede invertir en canales directos al cliente aprovechando los productos de muchos fabricantes, lo que evita que los fabricantes individuales se establezcan y mantengan sus propios canales a costos relativamente más altos. Los clientes también se benefician. A pesar de pagar un margen de beneficio por los servicios del intermediario, ya que el fabricante no podría proporcionar el mismo nivel de servicio al cliente. En el mundo del software, algunos intermediarios son realmente redundantes. Dos operadores de almacenamiento y los proveedores de transporte pueden ser reemplazados por Internet. Sin embargo, todos los demás servicios intermediarios tradicionales, incluido el control de calidad basado en una cuidadosa selección de fabricantes, un mejor servicio al cliente y servicios de integración en productos de diferentes fabricantes, todos siguen siendo útiles. Otra clase de servicios intermediarios también se vuelve posible. Subcontratación de operaciones. Los llamados proveedores de servicios de aplicaciones, Application Service Provider, son intermediarios que proporcionan y operan un servicio de software para un cliente, en lugar del camino tradicional de los clientes que adquieren e instalan software en un sitio. También surgieron intermediarios que se centran en la catalogación, el agrupamiento de clientes y las funciones del portal de ventas para los componentes de software. Entre los más destacados está la compañía ComponentSource.